Actividad conjunta entre los Ministerios de la Niñez y Adolescencia y Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social en centros comunitarios, en recordación al Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, donde tenemos cifras de que 150 millones de niños a nivel en todo el mundo se encuentran en esa situación de trabajo infantil. Y bueno, nosotros como Estado paraguayo estamos entre todas las instituciones, la instrucción es justamente trabajar todos juntos, estamos trabajando estrategias como para tratar de erradicar lo que es este flagelo en niños y niñas principalmente y también en los adolescentes en los cuales no se cumple el régimen establecido. La instrucción es desde el Presidente de la República y las ministras es trabajar todos juntos, esa es la idea de trabajo. Y hoy estamos queriendo mostrar en este Día de, justamente que se conmemora contra el Trabajo Infantil, de mostrar acciones que está haciendo también el Estado, proveyendo estos centros abiertos o comunitarios, en su caso, de atención integral. Y en Itapúa hoy tenemos cuatro centros y se beneficia de parte de los cuatro centros a cuatro comunidades indígenas. Entonces queremos brindarle esa respuesta, esa alternativa, permitir que los chicos estén estudiando, que se estén recreando y no estén trabajando en la calle o en otros lugares que afecte su desarrollo normal, ¿verdad? En ese sentido, entonces ofrecemos estos espacios, estos centros donde ellos reciben alimentación, desayuno, almuerzo, merienda, refuerzo escolar, actividades lúdicas, estimulación, ocio, esparcimiento, entre otras cosas, ¿verdad? Hoy se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo nos hemos sumado a esta actividad porque estamos comprometidos. La ministra ha presentado conjuntamente con el Gobierno Nacional un plan de prevención y erradicación contra el trabajo infantil y el maltrato en cuanto a los adolescentes. Entonces, desde ya yo quiero felicitarles por este enorme trabajo que están haciendo la gente desde el Ministerio de la Niñez. Entonces, nosotros hoy nos acercamos como institución comprometedora y es una de las iniciativas muy buenas para la gente de Itapúa principalmente, ya que hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Ambos ministerios vienen trabajando de manera coordinada y expusieron sobre los trabajos que se vienen desarrollando. Se busca evitar el trabajo infantil y en caso de las excepciones, que ésta sea con el debido permiso de los padres ante las instituciones.